Pero para que Rosarito sepa de qué es la receta del día de hoy, vámonos con la receta para que ustedes sepan también. Para las albóndigas de pescado, que es el plato de ahora, vamos a necesitar suruí, cebolla, pan rallado, huevos, harina, ajo, salsa barbacoa, aceite de oliva, perejil, arroz y sal. Tiene una cosita que creo que a Rosarito no le gusta, pero podríamos obviarla por usted. Perejil. Y ahí... El perejil. Sí, pero a usted le gusta, ¿no es? Sí, a mí me encanta. Bueno, entonces... Un gusto presentar a ella, divina. Ella prácticamente todo lo que toca lo hace comida. ¡Micole! ¡Qué precio tiene el cielo! Bienvenido a Nueva Veta en el sector de cocina. ¿A qué seguís usted? Soy un chupete. Es una palta. Simón. Un brazo gitano. Oye, a mí toqueme. Venga para acá. ¿Qué sería Rosarito si tú la tocas? Una frutilla. Ahorita, como está, sí podría ser. Pero bueno. Vamos, a ver qué. La frutilla de hoy está súper sencilla porque ustedes van a comprar pescado, el pescado que ustedes quieran. En este caso nosotros escogimos urubí, pero lo pueden hacer con merlu, zapacú, lo que quieran. Ustedes lo van a cortar en cuadraditos, lo van a poner en su procesadora con un poco de cebolla, ajo, sal. Y cuando eso esté procesado, va a quedar como una pastilla como esta de acá, que yo tengo por aquí. Este sí ya tiene un poco de salsa barbacoa y tiene ya la harina de pan. Entonces ustedes van a hacer como las albóndigas de carne que ustedes conocen, lo van a hacer igualito, van a hacer redonditos, lo van a pasar por harina y lo van a poner a fritar. Ahora, si ustedes quisieran esta receta un poco más light, pueden meterlo tranquilamente igual al horno, ponen un poquito en su fuente de un poquito de aceite, mantequilla y lo dejan igual horneando ahí durante unos 15, 20 minutos. Bien. Es súper, súper sencilla. Nosotros ya la habíamos hecho, pero la hicimos a la parrilla, o sea que también puede ir a la parrilla, no hay ningún problema. En este caso, ya yo las tengo por acá, creo que se me quemaron un poquito, podría hacer ejercicio. No, 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 ¿y sabe qué pasó? ¿A quién le encargó? ¿Y esa talanita qué hace? Creo que está de fotógrafa ahora. Se la está dando de fotógrafa por ahí. Bueno, entonces yo tengo por acá las albondigas, vamos a ver las que están menos quemaditas, creo, para poder presentarles. Y esto lo pueden acompañar con lo que quieran. Yo por acá tengo un poquito de arroz y tenía ensalada, pero tampoco me dio mucho tiempo, pero igual con arroz y alguna cosa que ustedes quieran lo pueden hacer. Aquí yo le voy a servir. Y Rosalito puede venir porque, ¿sabe qué? No le puse perejil. Pero puede ser. ¿Ustedes quieren ponerle perejil? No, si amas. Día, ¿puede ser así una hojita de lectura con un poquito de tomate? También, si quiere. Oye, ni uno de perejil que le falta. Vamos a poner las hojitas, las vamos a poner por aquí entonces. Muy bien. Por aquí, una y vamos a cortar. ¿Y qué es raro que tú no le pusiste? Oye, ese se llama antojeño. Para el Surubi City. Para el Surubi City tengo la salsa baracoa que ya está adentro. ¡Uy, uy, uy! Hasta acá adentro. ¡Uy, la salsa baracoa! Está ya adentro la salsa, chicos. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren ponerle queso o jamón o cualquier cosa adentro de la albónica, también pueden hacerlo. O sea que ahí está. Vamos a poner un poquito de sal. ¡Ay, qué luce! Espérate, ¿qué tiene la salsa? No hay salsa. ¡Ya está adentro! ¡Ya está adentro! ¡No, está adentro! ¡Déjame ver!